ULTRANOTICIAS REGRESAMOS Silvano, también esta parte de su actuar dentro del Congreso Federal ayudó sobre todo a sacar algunos problemas, algunas crisis que se veían sobre todo en el caso de la Universidad Michoacana en congruencia a lo que mencionaba del apoyo a la educación Pues mira, le metí a resolver muchas cosas y yo creo que el periodo que yo estuve en la Cámara ha sido el periodo más productivo del Congreso en los años de su historia, me atrevería a decir complejas muchas, sí, me refiero a las reformas, a las leyes que hicimos pero lo que hay que destacar aquí es que se lograron los acuerdos construir acuerdos no es sencillo y mucho menos construir consenso en algunos temas y lo logramos darle rumbo a los temas polémicos en términos estrictamente legislativos y luego en términos de gestión pues ponerle dinero a muchas cosas y sobre todo el tema que es sin duda la mejor inversión el tema de la educación pero también a otros rubros como la infraestructura y los servicios buscando con ello poner migrento de arena para sacar a Michoacán adelante sin importar colores o partidos yo estoy convencido de que las soluciones que requiere Michoacán rebasan el ámbito partidario rebasan el ámbito de colores y de posturas ideológicas y requieren de una construcción mayor y que a eso me voy a dedicar entiendo que la disputa del poder pues no es sencilla y aunque haya buenas propuestas siempre te las buscará descalificar el otro que está compitiendo o la otra pero tengo la esperanza de que al final del día la Michoacana los michoacanos en su mayoría valoren positivamente mis propuestas Don Silvano en esto de las buenas relaciones que comenta de los últimos tres años y su labor en el Congreso de la Unión ¿qué hay de cierto de que ustedes se rumora verdad del abanderado de los pinos de Enrique Peña Nieto? ¿qué hay de cierto en esto? No yo lo que soy me considero y aspiro a ser el candidato pues de la mayoría de los michoacanos y las michoacanas esta parte es un asunto de especulación a ver cuando yo asumí la presidencia de la Cámara les dije voy a hacer voy a asumir la tarea porque pues es una tarea institucional es una alta responsabilidad porque en mi condición de presidente de la Cámara es mi condición de presidente del Congreso de uno de los poderes de la Unión y ofrecí y me comprometí a tener una relación institucional respetuosa con el presidente de la Corte el homólogo y con el presidente de la República por obvias razones se da más la relación con el presidente de la República es el titular del poder ejecutivo y hay mucha interacción legislativo y ejecutivo pero así como lo ofrecí así lo hice que hubo adicional que construye una relación cordial y cercana con los presidentes de los poderes y desde luego con el presidente de la República pero yo no te puedo presumir de que soy su amigo o de que ya de ahí se agarraron esa especulación de que yo soy el candidato o el preferido de Peña Nieto pues no es así si fuera así pues no hubiera no tuviera candidato al PRI por ejemplo ¿no? para acabar pronto entonces es una especulación y te aseguro fíjate lo que son las que más del cabo aquí estamos hablando en confianza y solamente los radioescuchas de Radio Ranchito lo van a escuchar no irá más allá pero es tramposa la cosa porque el presidente de la República pues ha tenido igual que muchos políticos cierto desgaste y entonces trae digamos una calificación bajona y eso entonces por eso insisten en que hay porque lo que va atrás implícito no es el caso de tu pregunta pero quienes lo promueven es porque pues eso jala ¿no? te dicen hay que asociarlo con Peña Nieto para que entonces caiga porque si el presidente Peña quien tuviera en 80% no lo diría ¿no? otros andarían queriéndose colgar de eso pero como yo soy franco abierto y sincero no tengo lío si tengo buena relación con el presidente de la República y tengo buena relación con los principales funcionarios del gabinete y creo que eso le va a ayudar a Michoacán a partir de octubre que yo sea el gobernador entonces pues no no soy el candidato de los pinos ni creo que sea el presidente Peña quiero ser el candidato de la mayoría porque ya sé que soy de una parte pero aspiro a ser el candidato de la mayoría de las michoacanas y los michoacanos y sobre todo ser el gobernador de los michoacanos a partir del primer de octubre pues por último candidato Silvano Orioles échale Silvano Orioles Conejo abanderado del PRD PT Nueva Alianza y Partido y los que se sumen en las siguientes semanas y los que se arrepientan en el camino dice él pues tengo que reponer esos que ya se fueron de encuentro social pero pues ¿cuántos? ¿tres? ¿cuatro? no sé cuántos sean por ahí de una nota que daba subiendo el dirigente del PAN a todo de la onda de acomedio bueno este pues ¿qué decirle a la gente que salga a votar? que va y vote que participe yo sé que los la clase política los tenemos hasta el copete le cae gordo está enojada la gente pues a ver ustedes mismas y yo les digo ¿cómo ven a los candidatos? es que todos dicen lo mismo bueno ustedes a mí me cae bien tengo que decirlo pero en general en general hay rechazo hay descontento y rechazo a los partidos políticos a los partidos políticos pero también a los gobernantes y a los y a los candidatos no nos creen mira cuando yo voy esta frase de ira es muy de la tierra caliente cuando voy a una reunión y platico con la gente por muy simpatizantes que sean que están echando porras y además les digo a ver la neta ustedes tampoco creen mucho vamos a decir es que tampoco se les creen los candidatos porque no sé ustedes están chavitas pero cada vez que pasa un candidato o candidata te dice es que los otros eran los malos yo ya soy yo soy buena o yo voy a ser bueno yo soy distinto bueno aquí hay una candidata que le echa la culpa a todo y que solo ya va a ser la buena y entonces ya todo se va a resolver y entonces la gente dice no hombre pero así me decía el otro y cuando la gente reclama no pero ese no 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 pero ese era aquel yo ya soy diferente y entonces la gente pues no te cree y ese es el reto pero bueno a qué quiero llegar hay que participar la neta yo prefiero navegar con una democracia todavía incipiente y con defectos que regresar a los sistemas autoritarios y a las dictaduras cuando yo veo que hay quienes andan insinuando que se suspendan las elecciones digo no saben lo que están diciendo o a lo mejor los que promueven eso si saben lo que quieren pero quienes van y lo dicen no saben lo que están diciendo vivir en un régimen autoritario dictatorial pérdida de libertad y eso ese si es el infierno entonces que participen y que tengan confianza hay que recuperar la fe la confianza y la esperanza porque si no pues no tenemos por donde hacerle a Michoacán hay que sacarlo adelante y yo estoy convencido que si se puede por eso mi elógan es claro que si o sea si se puede van a ver este en temas muy concretos en poco tiempo después de que yo asuma la gubernatura primero de octubre van a empezar a ver ustedes cambios significativos esa es mi apuesta y mi compromiso de tal manera que vayan a votar mujeres, hombres, jóvenes sobre todo que casi no les gusta ir a votar los jóvenes los jóvenes cuando sacan su credencial de elector la primera vez les llama mucho la atención entonces van la primera vez a votar pero luego ya no se cae totalmente la participación y ojalá que esta vez se animen los jóvenes que nos estén escuchando yo estoy promoviendo mucho la participación de los jóvenes porque solamente así vamos a construir una política pública que nos ayude a ofrecer esas alternativas entonces invitar a todo mundo que vaya a votar que tengan confianza en Silvano mi reto será no fallarles y porque además el candidato más joven es correcto fíjate que hice un estudio bueno ahí ya no debo decir es correcto debo decir claro que sí hice una medición esa nomás es pura curiosidad y las michoacanas y los michoacanos en su inmensa mayoría quieren que su próximo gobernador tenga entre 40 y 50 años que viva para acabar no quieren que tenga salud y que esté jovenazo como yo comprenderé no muchas gracias algo más don Silvano en un tema ya más ameno para que nuestro auditorio conozca quién es Silvano nos puede nos puede compartir cuál es su comida favorita mi comida su comida favorita miren no tengo carta borrecida dicen en la tierra caliente pero algo que disfruto mucho comer es el aporreado ¿saben cómo es el aporreado? han ido a Patsingán alguna vez ahí se le llaman aporreadillo pero el que hacemos dijera el mosquito el que hacemos no el que hacen acá se prepara en la tierra caliente en la otra tierra caliente la parte de Huetamo que es donde yo nací ahí se hace el aporreado riquísimo ese puedo comer yo tres veces al día sobre todo si lo prepara mi madre pero este eso y son hábitos alimenticios los caldos ya me está dando hambre hermano para ahora los caldos me gustan mucho los caldos parecido pues a un consome pero es caldo que le pones ahí cuando yo estaba chamaco este y bueno había mucha escasez de todo pero se compraban un kilo de cocido incluso así le llaman el cocido que es hueso con carne entonces se lo pones a secar lo cuelgas y hay que se seque al sol te pones salecita para que no le echen gusanos ahí las mosquitas lo cuelgas y ya que está bien seco lo guardas y entonces eso sacas un pedazo y lo pones a cocer ay hermanito está buenísimo el caldo entonces también me gusta mucho de comida yo traigo hambre y rezagada bueno usted da victoria si quiere recorrer la zona de Tierra Caliente por parte de Caracuero Huetamo toda esta zona no olvide comer aporradillo y aporreado porque de acá es aporreado para acá para Patzingán allá es aporreado y yo lo sé hacer próximamente clases de cocina radiofónicas con el sí muchas gracias pues muchísimas gracias candidato al gobierno del estado por el partido de la revolución democrática partido del trabajo nueva alianza y partido encuentro social el ingeniero Silvano Aureoles Conejo por haber estado esta mañana aquí muy encantado muchas gracias por invitarme y de veras agradezco la oportunidad porque es la manera de comunicarnos y llegar a los hogares o a los espacios donde puede escuchar la gente y me interesa mucho que conozcan cuál es la motivación que me tiene en esto y cuál es el compromiso que asumiré con Michoacán y con sus habitantes generar un nuevo comienzo una nueva etapa muchas gracias gracias seguiremos de cerca también su información que están aportando en el transcurso de esta jornada electoral es correcto muchas gracias que están aportando